¿Qué onda carnalitos y gente de YouTube? Estamos de vuelta con otro videoblog Y en esta ocasión pues vamos a hacer algo diferente Otra vez nos vamos a salir del tema Ya ven que hace unas pocas semanas estuvo mucho el hack de la serie Luis Miguel Que el final, que no se que, se encontró a la mamá Que si Miki, que aquello, coño Miki Así que en esta ocasión vamos a hacer un top 5 de las mejores canciones de Luis Miguel Ojo, aclaro que este es un top, es un tanto personal en cierta manera Pero trata de ser como que un poquito objetivo Y a ver como está el hack de las canciones de Luis Miguel Así que una vez dicho esto, ¡comencemos! Número 5, 1 más 1 igual a 2 enamorados Lanzado el 21 de enero de 1982 Este formó parte del álbum debut de Miki Que lo lanzó al estrellato Como esos ídolos juveniles de su tiempo Todos los recordamos por aquellas telas brillosas Hechas por su mami Marcela Basteri Que por cierto, ¿quién sabe dónde han desaparecido a la Marce? Solo nos dejaron picadísimos la serie Que es que sí había aparecido, que siempre sí, que siempre no Y pues terminó la temporada y nunca supimos realmente Dónde estaba la mamá de Luis Miguel Esta canción se destaca por ser un tanto pegajosa Con un toque fresco Ideal para ese amor que teníamos de niños Con la niña del moño colorado Número 4, cuando calienta el sol Parte del álbum Soy Como Quiero Ser Publicado el 15 de julio de 1987 Fue el álbum producido por el compositor y productor musical Juan Carlos Calderón Logrando así un disco profundo Con un cambio de estilo más internacional Y el aumento de popularidad del artista Este cambio juvenil para los adolescentes de aquella época Fue algo que iba de acuerdo a los cambios físicos de Luis Miguel Ya que pasaba a ser un chamaco puberto a todo un adolescente Que estaba a punto de convertirse en hombre Ya que el Mickey en ese entonces solo tenía 17 añitos Número 3, ¿Culpable o no? Ok, ok, ok Aquí debo de hacer una confesión Esta canción la descubrí a raíz de la serie Pero, coño Mickey Es una buena canción Y a mí lo personal Me encantó tanto la versión original Como la de Diego Bonet Según dice la serie Y Diego dice porque realmente No me puse a investigar muy bien a fondo El origen de esta canción Esta canción fue perfecta A raíz de que Luis Miguel Tronó con Mariana Jasper Su novia fotógrafa Con quien tenía algunas cosillas De que si supuestamente le había puesto el cuerno Había rezado con los ex Cosas así Ya saben Esa Mariana era toda una loquilla Miénteme Como siempre Por favor miénteme Necesito creerte Número 2 Inolvidable Inolvidable es una canción Escrita por Julio Gutiérrez En 1944 Que se considera como uno de los boleros más populares Publicados durante el movimiento musical cubano Dirigido por pianistas Luis Miguel la incluyó en su álbum Romance En 1991 Y como dato adicional Este álbum tuvo la colaboración Del artista y cantautor yucateco Armando Manceneros El éxito no solo de la canción Sino del disco Hizo que reviviera el interés por los boleros A pesar de que los nuevos arreglos musicales Hicieron irreconocibles las canciones Esto se consideró un giro totalmente inesperado En la carrera de Luis Miguel Pero para su suerte fue bien aceptado por sus fans Además de que este fue uno de los géneros En los que se iba a especializar en varios más discos futuros Que inolvidablemente Vivirán en mí Número 1 La incondicional Tú La misma Siempre Tú Este éxito hizo un parteaguas en la carrera del sol Convirtiéndose en una de las canciones más recordadas Y sobresalientes de su amplio repertorio de canciones Esta canción junto con el video Fue lo que marcó lo que es Luis Miguel hoy en día Pues ya no era solo un chavo que estaba bailando K-Pop No, no, no Ahora Ya se convirtió en todo un hombre Pues recordemos que cuando todo mexicano cumple 18 años Debe de hacer el servicio militar La incondicional es la historia de amor Que quizá el buen Miki no encontró Y creo que nunca lo va a encontrar O no lo ha encontrado Coño Miki Encontrarse el amor tío Y hasta aquí hemos llegado al final de este videoblog Recuerda que si mi video te gustó Por favor regálame un like Eso me ayuda muchísimo Suscríbanse aquí en el botoncito de arriba Y además denle click en la campanita Para que sepan cuando subo un nuevo video Y además de que seamos muchísimos más En esta familia necómata Recuerden seguirme en mis redes sociales Que ya saben las dejo aquí abajito en el cintillo O si no en la descripción del video Les mando un fuerte abrazo Y nos veremos en el siguiente video Matane Entrégate A un norte asiento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate Mi prisionera